Muy buenas ateros, soy Comorista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo, capítulo 3 de Hyrule Warriors, la realidad del cataclismo A ver, aquí cosas que todavía formarían parte de la demo, esto todavía es de la demo, esto de la demo, todo esto todavía es de la demo Pero, esto de aquí, estas misiones que podemos hacer ya, no son de la demo, así que me vas a permitir que hagas simplemente lo de típico esto de... Para conseguir Comor nuevo, vale, y vamos a algo nuevo que no estuviese en la demo, porque ahora por fin me niego a hacer una carga Dije que sí, es cierto compañera, y veremos algo nuevo por fin de historia, por favor, estoy deseando, sinceramente ¿Qué elegido elegirás? Eh... no lo sé, sinceramente ¿Hacemos encuesta? ¿O qué? ¿Hacemos encuesta para ver a por qué elegido vamos? Bien hecho Sí, venga va, si un mod puedo hacer encuesta, porfa Entre los cuatro elegidos Esto nada Esto es de Link, no puedo Ah, que Link ha matado a 12 Vaya Excel de la que ha matado a la otra Vaya Muy bien hija, muy bien Ok Perfecto Capitán Galleta, regalado la suscripción Muchas gracias Capitán Galleta, o Capitana, perdón Capitana Muchas gracias Al Luco 10.92 Perfecto Esto igual hace falta Los KD de Gizalfo Flaqueo Me tendría que centrar en matar más enemigos, creo yo, eh Si quiero conseguir cosas nuevas Porque si no, madre mía Vale, ahí está la encuesta, ¿no? Ok Y también me retiro No me gustaría spoilearme Que todo vaya bien Suerte, yo lo habré resubido cuando te vea el juego Vale, Georgie Que vaya bien, teo Perfecto Maravilloso Y ya está, ¿no? No tengo nada más que hacer Ah, aquí La apuesta está aquí Ah, pues no Tampoco puedo todavía eso Vale, pues Ya está Esta misión Terreno ocupado No voy a hacer la hora, sinceramente No voy a hacer la hora, sinceramente Vamos a ir primero por un elegido Que por lo que veo, según la encuesta 30 votos Urbosa 141 Mifa 19 Daruk Y 40 Revali Así que habrá que ir A por Mifa A por Mifa A la región de los Zora Ok, un segundo, un segundo Sí, sí, espérate un segundo Vamos a ir aquí primero Y vamos a fusionar armas, ¿sabes? Para conseguir un arma que esté de puta madre Vamos a fusionar para esta arma Y le metemos toda esta Y también esta, ¿por qué no? Y la porra también Sí, let's go Fusionamos Me da una de 22 Perfecto Vale La de madera Y la voy a fusionar Con esto de aquí Porque sí Vamos bien No me gusta la de madera De hecho, voy a usar esta, tío A ver, depende Alcance de ataque, más 4 Daño de ataque en carrera, más 7 Y esta simplemente Probabilidad de defensa automática Pasando, chaval Pasando A ver De impa Vamos con esto mejor Juntamos todo esto Ahí, ahí Será mejor empezar por Darug ¿Por alguna especial? O sea, a mí Darug me flipa ¿Sabes decir? Pero no sé Vale Es que no puedo A ver, un segundo Esto A ver Desequípalo A ver Me equipo esto Ahí Ahora sí Aunque sea un poquito más Pero bueno Algo bueno Lo bueno es que se deja para el final Nah, no pasa nada No pasa nada Si yo creo que al final Todo va a ser chulo A ver De nada puedo vender nada más Vale Vamos con Mifa Vamos con Mifa Vamos con Sí, con estos dos O sea, con Link Es obligatorio Por lo que se ve Pero ahí en para Puedo cambiar por Zelda Por ejemplo Pero no Vamos a salir con Link Pero con la espada nueva Y Link Que vaya con La espada de soldado Que encima tiene nivel 6 De aquí no tengo nada ¿No? No, no tengo nada Vamos así Y ya está ¡Eh! Manda ya El escudo mejor Ole Vale Pues al lío Vámonos Guapísimo Venga Guille Hasta mañana Esto es nuevo Esto es nuevo Mifa Ah, vale El escudo va con la espada Ok Mifa Mifa Let's go Let's go Que sea Mifa Quien pilote la bestia divina Así es El rey de Hyrule Coincide en que como piloto Conseguirá grandes hazañas Controlar una bestia divina Controlar una bestia divina Para acabar con el cataclismo Es una gran responsabilidad No exenta de riesgos He oído que el caballero destructor del mal Aún no ha aparecido Y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías Bueno He de negarme No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones Ojo Ojo la cita Ojo la cita Link Te veo más alto Pero Sigues siendo tú Este pequeño ¿Es un guardián? Que ricura Maltiza Hay una horda de monstruos en el monte Trueno Y se aproximan a nuestra región Ojo Se viene Centaleón Y mi padre Su majestad ha tomado el mando Y ha salido en ruta para interceptarnos Esto No está el príncipe Sidon Ojo No está Ojo Sidon Sí Link Como siempre con su cara de siempre Pero macho Uy la música Eh Uy la música Como mola Oh Uy que pone con mi pariño Vámonos Let's go Oh como mola como corre Atrás de cascada ZR Eso Supongo que sí O sea ZR Sí Eso sí Wow Oh Ok Ok Me transporta A la cascada esa Ok Cuidado 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 Quieta coño Vale A ver un segundo ¿No puedo usar lápida seica? Uff Qué hostia se me ha dado Ah Sí Sí que puedo Sí Dios No sé qué está pasando Ahora me pondré con los controles Cómo va Esta Pero vamos Ah Qué padre Traerlo simplemente Que dice Oh No tengo de esto Vale Vale Me mata Uff No sé qué está pasando Tío Qué mal va el juego Qué mal va el juego Y a ese qué le pasa A ese le da un ictus Tú A ese le da un ictus Macho ¿Y esto qué es? Una manzana dorada ¿No o qué? Que no puedo utilizarla Ayuda a los capitalizados A recuperarse Ok Pues si eres Supor Cura tus olas A ver Porirule Y Ok Y quiero una cascada también O sea que puedo Uy Entonces Uy Hostia Desde ahí Oye qué guapo O sea Si hago este combo Por ejemplo Por ejemplo La crea allí Me transporto Y sigo atacando Está guapo Está muy guapo Hola Cilda ¿Qué tal? Me toca La voz Es maravillosa Cuidado Que a lo mejor Me atacan A distancia ¿No? Vale Eso es Qué guapo Qué guapo Qué guapo Mola Ok Uu Tengo que irte con cuidado Que me queda Vamos Un corazón y medio Macho Estoy a mínima Ya se han de abajo Con el palo cargado Uy Cuidado aquí Vale Voy a probar a hacer A ver Un, dos, tres No sé cuántos he hecho Pero, ah No, no Lo tenía mal ¿No? Ok Vale Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Dele con esta A ver Qué bonito es el hielo Dice Qué bonito es el hielo Dice Mamona Cuidado Me mata Vale No Que es de Da igual Diría que era el personaje Por si acaso Sí, ¿verdad? Coño Hostia ¿Tú cazas aquí? What, 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 what Vale, cuidado Fuera A ver Cuidado, eh Vale Eh No, joder Ahí está Ahora Ven con papá Guau Va a costar mucho, eh Este bicho Dios, no veo una polla ¿Dónde estoy? ¿Por qué poco? Sí, por qué poco no veo nada Dios, tú Está fatal, eh Está peor de lo que pensaba, tú Vale Tiene que conseguir símbolos, tú Pero bueno Ahí está Venga va Píralo 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 Ahora Vale Venga, vamos Le mata Ok La cámara va con el culo, eh La cámara va fatal, macho Horrible, horrible Hostia Voy a ayudar a Mipha, eh Que Mipha está allí sola Sufriendo contra Contra el invocantis, eh Hostia, tú Espérate Vale, ahora vengo aquí, eh Un segundo Vamos a ir a perder a los símbolos, tío Pero bueno Que sí, capital de Zora Que sí Que todos tenemos problemas, ¿sabes? Miela, miela Corre Mipha, vete Ah, que hay dos Que se han juntado ¿A qué? ¿Qué dices? Vale, he pillado uno ¿Muerto? Sí Esquiva Y dale con esto Ah, he fallado Vale Mira, tengo aquí celda para ayudarme, eh Que hay celda, coño Eh... Dale con esto, va ¿Por qué no? Explosión Coño Que está muy alto Ven aquí Hijo de puta Vale Y... Para quizá lo abra Ahí está Ahí está Venga, vale Perfecto Eh... Mipha A mí me interesa La vida de Mipha Porque está Está a punto de morir ¿Cómo está ahora? A ver lo que pueda Pero, hija ¿Qué es lo que pueda? Porque vamos Está a un golpe, ¿sabes? A ver si hay... Es que no hay nada, tío Para curarme, macho Adiós Buscando Eh... Cajas o algo, tío Que mi fase me va a quedar inutilizada, ¿sabes? En la partida Ah, no hay caja Hay caja allí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ha hecho gañapo? No, no, no Ha hecho que está todo gañapo Ah, no, no es una caja Bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué no puedes coger eso? Joder, macho Pues nada Todo por culo Vamos con Blink, por ejemplo Que está aquí Boom, boom, boom Boom Ah, no más tiempo Parálisis Eso es el que haga bastón de rayo, creo Puede ser O la pinta que tiene, puede ser, sí Vale, perfecto Bien, bien, vamos Vale Están todos rescatados ya, ¿no? Ok Eh, mi fan ha hecho gran cosa, la verdad Mi fan ha hecho gran cosa Yo soy sincero Moulin del rayo Ah, esto es lo que sería Vamos con... Ah, me voy con Zelda No voy con Zelda, tío Con Zelda no se puede, macho Venga, ahí va Ok Ah, que me voy a poner el móvil, eh Vamos a pillar esto por si acaso Ahí está, ahí está ¡Pam, pam, pam, pam! ¿No le da? Buenísima Ahí está Link es el bastón eléctrico El bastón eléctrico y dice Quiero que me agres el bastón ¡Jo, jo, jo, jo! Son chistes celderos, ¿no? O algo así Dios, lo que revienta, hermano Joder A tu casa Hostia, esta manzana Si voy con Mifa ¿Las puedo usar? Sí Perfecto, venga, va Pues Mifa, vea, 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 para allá anda Aunque es que Mifa, claro, está a nivel 1 Entonces, claro, es que no hace una mierda La pobre No voy a hacer gran cosa No, me igual el botón Vale, vale Luego tomamos sus controles, tío Y A sus combos y a todo ¡Oh! Si te doy esto, ¿o qué? O sea, si pongo esto aquí ¡Hola! Tomas por culo A tomar por culo Venga, ¿qué hay? Vale A tu casa Ah, está a nivel 6 Ah, pues verdad Pues joder, pues la revientan, ¿eh? La revientan muy fuerte, macho Si uso aquí, por ejemplo, el hielo Que hay agua Nada más que hace Mifa un bloque de hielo y ya está, tío Tan sencillo como eso ¡Oh! Qué guapo, ¿no? Vale No le ha hecho nada, pero bueno ¡Wow! Mi Mifa revienta si lo usas bien, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuando cargue No carga, tío A ver, mientras tanto Venga, va Vamos a dar los drones Que sí, que sí Que te calles A ver Tú Estás aquí Pues ven Vete para acá Que automovilín del rayo Vale Y tú, Link Que estás aquí Joder, estás lejísimo Tú Vente a por esto ¿Por qué no me deja? Ah, vale Ahora Ok No, tiempo Vale Ahí estamos Ah, no es suficiente Coño Perfecto Let's go Sí Hay muchos objetivos, sí O sea, es como que está más centrado en eso En misiones En objetivos En lugar de los bastiones O sea, en el otro Hell Warriors El juego se elegía por Por los bastiones En plan Si perdías los muchos bastiones Pues perdías, básicamente Pero aquí no Aquí es más de De eso De De objetivo, básicamente O sea, es mucho más dinámico, tíos Creo yo O sea, no lo sé Vale Ahora Eso es Pilla esos dos Pilla esos dos Perfecto Pilla ese No, ha pillado Hila por el Puddin Vocanti Muerte el símbolo A ese, ese, ese Ahí Perfecto Por fin Coño Dime, 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 dime Bombas Bombiki Vale The time is now Perfecto Impa es la caña Impa es la cañísima Vale Voy a ir con Impa Porque está en peligro Y mientras envío al Inca Por los otros En caso O a Mifa Ya veré Capitán Zora La persona que tuvo que hacer Ese doblaje Tío Hostia Es que están todos en la mierda ¿Eh? ¿Verdad? Oh El Capitán Zora está al borde de la derrota Ojo Están todos Al borde de la derrota Literalmente Vale Mifa ¿Tú dónde estás, hija? Es que están todos aquí juntos ¿Qué hacen otros juntos aquí? Link Bueno, Link No sé tú Mifa Vente aquí mismo Yo qué sé Link Es que está aquí también También aquí Es que qué cojones Vale, Link Vete tú a por este, va Mientras tanto A ver si conseguimos Porque esto está complicado, ¿eh? Mirad a los dedos Los que la apuñalaron Ya está aquí Capitán Zora Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí vuestra salvadora Bien, 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 bien 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 Tercero Está detrás tuya Impa El tercer símbolo Vale Perfecto Lo mato ya Y voy a por otro, ¿eh? Lo mato ya Y voy a por otro Si no, estoy jodido Go ¿No? ¿Qué dices? Venga, va Por favor Hostia En difícil se nota, ¿eh? En difícil se nota, ¿eh? Va, Link Y va por este Venga, sigue andando por este Sí Sigue andando por este Sí Ahora tal Ok Ahora Impa No Link A por este Sí Impa Ve tú A por este Aquí Ok Y vamos nosotros con Mifa Hostia Mifa Está jodida Me han dicho, ¿eh? Está jodidita Me han dicho Hay uno que ha caído ya Pero bueno Lo que hay Vale, coño Me salía Ahí está Le paralizo Hola Que tengo tu humo fuerte Lo siento Cuidado Fuck Sí No tengo nada Para curarme, ¿eh? Vale Madre mía Que ajustito eso, ¿eh? Vale Por este Por este Por este Por el otro Quiero rematar al otro Remata, remata Vale, vale, vale Falta este Venga, va Cuidado Vamos a tomar si acaso ¿Eh? Vamos a ver un segundo Vale ¿Hace o no? ¿Hace o no? No hace o no No ha comido nada, ¿no? No ¿Qué quieres? ¿Quieres algún concreto o... No, bueno, un poco Igual, la verdad Así que... Sí, sí, sí Vale Ya te quiero Te quiero Vale Pues... Perfecto estaría Vale Eh... Ha caído el de allí Vale Mifa, la verdad Que no tiene por qué hacer Ahora mismo nada, la verdad A no sé Sí, sí, sí Que vaya por el otro Vale un segundo A ver Mifa, ven tú para acá Tú vente para acá Yo voy con Link Pues acaso Mifa, vay Sí, tío Ya el camino he hecho Vale Perfecto Ah, fuck No me da Se nota que es tan difícil, eh O sea, al menos te obliga A darle mucho más caña, tú Al igual de simplemente De los dos botones ¡Uf! ¡Let's go! Linda Ahora es lindísima Me cago la puta La mejor Vale Esto en teoría Esta parte de aquí Según veo También está dominada, ¿no? ¿O qué? ¡Buah! Ya te digo, chaval O sea, a lo mejor me ha dejado un cola... Un... Una manzana El otro Mowling, tío No me ha fijado Hay muy poco enemigo aquí A ver, baja muy lento Vale Que me han dado todo Hace que salga el grandote Ahora Y grande, ¿no sale? Pero si no puedo matar más enemigos Ahora, vale Ahí está, coño Vale Vale Me sale lo de Esto ¡Que acabe esto ya! En la regueto, sí En la regueto Hostia, Link está un poco... Jodido también, ¿eh? Está un poco jodido Vale, vamos con... Zelda No, o sea, con... Con Impa, perdón Vaya, hostia, me da Vale Llegamos esto Al igual de cambio la dificultad Ah, Demolen difícil, la verdad Me parece mucho más divertido En difícil Pero, claro Se hace demasiado largo, creo yo Se hace demasiado largo, creo yo Vamos a mirar esto El príncipe Sidon ha sido avistado De camino al... Pero, ¿qué hace el príncipe Sidon Yendo al monte de trueno? ¡Qué guapo! Coño, eso ha matado a tanto, ¿eh? Vale Mira para allá Aló Ok Uf Mifá También reventa, ¿eh? Sí, lo voy a poner normal Lo siguiente, sí Para que esto no se haga tan largo ¡Aco, Mifá! ¡Corre, Mifá, corre! ¡Corre, Mifá! ¡Oh, una manzana! ¡Oh! Perfecto Voy justamente a por Sidon, ¿eh? O sea, paso de... Siguiendo viendo cosas Aunque me traen más objetos Y se los domino y tal Pero, en fin, da igual Vamos a tirar esto El Capitán Zuri y el doblaje Es lo mejor del juego por ahora, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡El puto amo! Dando vueltas ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he dado a nada! ¡Está contra un homo goblin! A ver, a ver, a ver Se ha asustado ¡Oh! ¡Ojo! ¡Casi! ¡Venga, va! ¡Vale, dale! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Otra vez! Increíble Impresionante, ¿eh? Flipando, tío Increíble lo que he conseguido ahí Hostia, el link también está En la última, ¿eh? ¡Vamos, no! Tiene que ser casting Di ¡Ah! Sigue tú ¡Ay! ¡Por favor! ¡Me muero! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay! ¡El solo con la lanzadora! ¡Me lo como! ¡Qué bueno, eh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Mifa! ¡Madre mía! ¡Mifa! ¡Uh! Tengo una manzana, ¿eh? Por si acaso ¿Por qué no? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hostia, tiene un montón de vida, ¿eh? Tiene un montón de vida, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí me curo! ¡Oh! ¡El especial de Misa es curarme! ¡Ok! Es que no para, ¿eh? Tiene un montón de vida, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡Qué espaladazo! ¡Va a meter! ¡Oh! ¡Oy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Sí que tenía la puta manzana y me la usaba, coño! ¡Vaya hostia, tú! ¡Hijo de puta! ¡Para tu segundo! Link, está tú también para... Vale, vamos con Zelda, ¿eh? ¡Ah! ¡Con Zelda, chico! ¡Vamos con Zelda, chico! ¡Ah, no! ¡Qué coño! ¡Con Impa, coño! ¡Con Zelda, digo! ¡Uy, la hostia! Como es que aquí no hay... Aquí no hay... Pasos de símbolos, tío Están enemigos que me permitan... Cuidado, cuidado, cuidado No ha dado tiempo, joder ¡Por si acaso! Vale, eh... Dale con esto Vale Es complicado, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Pero si le he esquivado ¿Qué dices? Vale, los enemigos no son de... De tomar toda la ligera, ¿eh? Ni mucho menos, tú Ni mucho menos, ¿eh? Cuidado, cuidado ¿No está? Vale 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 Voy a tope Voy a tope Voy a tope Voy a puto tope ¡Me di un huelto! ¡Pam! Vale Especial Y nos curamos Venga Va, 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 va Va, va, va Buena hostia esa, ¿eh? Cuidado que me tiene aquí ¡Uh! Fuera Vamos por Link Hostia puta Que hablas Come, Link Mío, come Dale, Link Por Dios Dale, Por Dios ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Joder! No me da tiempo ¡Sí, sí, 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 sí ¡Go! Y no muere, ¿eh? Mi puta vida No ¡Qué bonito es el hielo! Claro que sí, mi Para que tú digas ¿Tengo que curarme? No ¡Vamos! Casi Eh... Yo que sé Así mismo ¿Por qué no hace nada? ¿Se ha quedado a pillar? ¿Se ha quedado a pillar? ¡Go! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, es jodidísimo, ¿eh? En difícil Es jodidísimo, tú ¡Buff! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Oh, la canción! ¿Qué hacías luchando tú solo? La hecha cojones, ¿eh? El tío Estaba muy preocupada por ti Pero... Gracias Has sido muy valiente Hermanito Tiene un silbato Tiene un silbato Tiene un silbato Para avisar cuando ten problema ¡Que guapo, tío! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! 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 Vale Vaya que toca Manejar a la bestia divina Y no me deja Cambiar la dificultad Ah, vale, sí, parece que sí Me la deja, sí Madre mía, tú Madre mía, tú Mandolio de bajero Y martillo de hierro Oh, espada azora, qué bonita, tú Qué bonita, eh Esto, daño Más un 2% de daño por cada 100 Kao, eh, qué yo Muy buena esa Aquí hay una interesante Vaya lanzas de mierda Lanzas de mierda Para mi, Fatu Lamentable Oh, qué pocha azora Sí, sí, lo voy a armar, si no se hace muy largo, sí Vea tú la opción, vea tú la opción No, el Capitán Zora, chicos El Capitán Zora No, no Nuestro Capitán Hostia Que les costaba Que saliese Dorfan Reventando a alguien Tremendo rayo láser, ¿sabes? Onda Vistela Todo gas ¡Vamos! Ella está potente Te empoderás Controla de movimiento Pues sí, ¿por qué no? Let's go Vale, pues con la bestia divina Vámonos Vámonos Puta y madre Es Senaka, Senaka Se ven los FPS negativos Menos 5 FPS ahora Se le he cortado la página a este Twitch A ver Si lo consigo arreglar un segundo Ahora Vale Ok Se ha confirmado la posición por defecto para los controles de movimiento Coloca el mando o la consola en la posición que quieras fijar Y pulsa A En combate puedes iniciar esta posición pulsando ZL Ok Vale, el chorro ahí Tremendo chorro Madre mía El suelo Increíble Vale Ok ¿Puedo ir por donde me salga los cojones o qué? L Interceptar Manteniendo R Controlar Punto de mira Ah, vale Granizo de misiles Balas de hielo Trompazo Pumba Tomad por culo Balas de Oh Pa, 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 pa Toma, toma Increíble, eh Trompazo, trompazo, chicos Pumba Incre... Presionante Ojo, cuidado, eh Que me vais a lanzar vosotros Pues toma granizo de misiles Vamos, increíble Madre mía Tú mueres bien Está esto, eh Pero esto es ilimitado Ah, ataque especial Un segundo, un segundo Ahora está esto Y ataque especial lo agarra después Oye, ¿ese de ahí qué? ¿Ese de ahí de qué va? Hostia ¿Me vas a atacar tú, desgraciado? ¿Me vas a atacar tú, desgraciado? Ojo Pero, bro Ah, que toque Ok Ok ¿Esto qué es? Pumba No entiendo nada, la verdad No me voy a engañar No entiendo nada Pero yo estoy haciendo cosas Yo hago cosas Y ya está Joder, ¿pero qué es eso? Dos mil que yo O sea, ¿me explican? Pero, ¿cómo quieres que me crea? Que esta gente perdió la batalla ¿Sabes? O sea, es imposible O sea, mira eso Yo ahora me acerco Tengo 20 corazones Me da igual Me acerco Hago así Y a vuestra puta casa, niño ¿Y esto qué? ¿Qué me dicen? Ah, no Vale Ojo, cuidado Ojo, cuidado Oh, no ¿Y esto qué hace? Interceptar No sé qué es interceptar Ah, un escudo, ¿no? Ok, pues Aquí ya tenéis vosotros Siupad esto, compañero A vuestra puta casa Bastante gratuito, la verdad Bastante gratuito No sé Ha sido Raro La verdad Una experiencia Digamos que rara Vale Ha sido raro Dejámoslo ahí Este ataque Debe servirnos De advertencia De ningún modo Estamos preparados Para enfrentarnos Al cataclismo Los Zora No podemos ignorar Que Ganon También es una amenaza Para nosotros Nuestra obligación Como habitantes De Hyrule Es cumplir Con nuestro deber Y no darle La espalda al rey Que mono ha sido Por favor Maravilloso, ¿verdad? Accedo a que seas tú Hija mía Quien pilote La bestia divina Pues ya la has visto Que ha reventado ya Pero Prométeme Que regresarás Sana Y salva Uf Uf Estaría guay Ver como el rey Se hincha Ahora ahí Muere Mif Y reina Mi hija Lo sabía Hijo de puta No tendría que haberle Dejá No sé qué Esa es verdad No lo ha prometido Le ha dicho Prométeme No sé qué Y se ha callado No ha hecho nada Mif Princesa de los Zora Princesa de los Zora Que ostenta El poder de la sanación Debido a la estabilidad Se la tiene En muy alta consideración Y por ello Es elegida como piloto De la bestia divina Barruta Ha sido amiga de Link Desde su infancia Y se entiende muy bien Oh, oh Cones, cones ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ande va, ande va, ande va Ande va, ande va Ande va Ande va Pero que agobio Por Dios ¿Esto qué? Se buscan investigadores ¿Es verdad lo que tengo que tener? Ok Bueno Vamos a llegar por aquí Este episodio ¿De acuerdo? Que ha sido bastante más largo 47 minutazos Con la mierda esta Pero bueno Ya nos vemos en el siguiente ¿De acuerdo? No os preocupéis Aquí en el Templo del Tiempo Quedate y fuerza Os acompañe